¡Hola! ¿Cómo están? Mi nombre es Mario Galván y soy especialista en audio de Hermes Music. Les quiero presentar esta mezcladora digital, el modelo M20X de la marca RCF, una marca italiana mundialmente conocida. La mezcladora cuenta con 20 entradas, de las cuales 16 son en XLR y 4 en línea. 10 salidas balanceadas, 10 faders motorizados, un 10-Pi dedicado para procesamiento dinámico y defectos, así como un RTA. También la podemos manipular por medio de aplicación, ya sean sistemas iOS o Android. Grabación por medio del puerto USB 2.0 hacia una computadora en cualquier software. Y algo muy importante que mencionar, cuenta con entrada para memoria SD, para grabación multitrack sin necesidad de ningún dispositivo. Soy Mario Galván y nos vemos en la próxima.